Por jugar a vivir y a empezar de cero Por llenar y vaciar el cielo Por amor volví a ser yo Mírame despegar, ya nos conocemos No somos tan malos, ni fuimos tan buenos, corazón Ya te vi venir Y voy a descolgar el universo Solo para mí Y si, 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 y si arde el mundo Porque si, seremos pólvora que estalla de este interior ¿Cómo dices? Si, que si, que si, que si no estás Me voy sin ti Que si, si arde el fuego de esta llama Me vuelvo a la vida Me vuelvo a la vida Por jugar a ser yo y morder el viento Por tener el valor de mandarte lejos, corazón Hoy va a ser que si Que si, 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 si Y si arde el mundo Porque si Seremos pólvora que estalla de este incendio Que si, 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 si Que si, 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 si no estás Me voy sin ti Que si, si apaga El fuego de esta llama Me vuelvo a la vida 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 Sí, sí, sí Que si, si, si Que si, 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 si arde el mundo Porque si, si, si seremos pólvora Que estalla de este incendio Arriba Que si, que si, que si Que si no estás Me voy sin ti Que si, 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 si El fuego de esta llama Me vuelvo a la vida 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 Gracias.